La verbena, estaba contando la historia de la verbena, no sé si era alguno, creo que en gran cantidad ya sabe la historia de la verbena, pero por la duda, ¿cómo estoy? ¿Cómo me ven? Me hice un implante de pelo, ¿cómo me queda? O sea que hasta la mitad tenía pelo y ahora fuimos ahí a Corriente, un lugar que se llama Goya, ahí en el paraje Mora Pehuá, hacen los trasplantes de pelo. Y bueno, ahí estoy, ¿eh? Tenemos en el conjunto los mejores zapateadores que van a competir con el mejor zapateador que ha venido de Villagüey. El mejor zapateador de Malambo será Mario Camacho, que se va a expresar de esta manera. ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! Pero tenemos un zapateador de Chavame que también, ahí nomás le está tocando los talones de vitamina, se llama Manuel Torres. ¡Vamos con él! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con él! ¡Vamos! 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 ¡ Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Seguiremos así, caminando, con nuestros grandes divinos viviendo. No se escuchan esas palabras, manos salidas a todo el mundo. ¡Sambor, cosacuches, señalos, puncari! No se escuchó. ¡Sanquitari! ¡Bienísimo! ¡Arriba, arriba, arriba, al cielo! ¡Venga! ¡Venga, ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¡Sanquitari! ¡Vamos! 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 Señoras y señores, Bonchito Marta es un legendario conjunto ha regresado a Feliciano, ¡regresando! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy volviendo a Feliciano y se hace largo el camino, quiero llegar a destino, ya no Cuanto desagradio, hay muchos años de ausencia, atrás van quedando límite, hoy saqueando la querencia, hoy regresando a mi tierra El dicto negro que explote esa alegría, un dicto negro se puso con chubina patenta Obligate a la querida ciudad de Feliciano, Panamaya, sonida, con caminos para vos j Baliciano Sonida índio de Feliciano Con recencia de agradecer a usted Digo llamaré a los tabagos de su alma Y a Feliciano de mi pared Marlito, Alba, Nacín, Amalia y José Y en la costa Santa Placía A quien Pascual nombraré Entre nombre y fuerte Grandes amigos de Andalobo, Sotembre Nosotros como hermanos dedicados, agradecidos Este chame apretó la cinto Este chame bien chumito Y en un apretón de manos Unimos la tradición Vamos a ir y agregarnos Y de entregar ¡Alegría! 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 ¡ San Javier 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 ¡Muchas gracias Feliciano! 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 ¡Muchas gracias Monchito! ¡Muchas gracias Monchito! Voy para conquistadores siguiendo mi corazón Perejel de las bellas flores donde una me enamoró Fue una noche bailando al topaz de un chamamé Ella me dio una esperanza y eterno amor le juré Conquistadores yo tengo una flor de aroma silvestre que me cautivó Conquistadores vuelvo por favor de hechizos de reloj en el conquisto Ya va cayendo la tarde, voy cruzando federal Mi flete me pide rienta, atención quiere llegar Tengo que apurar tanto la noche se acerca ya Aunque el sol de sus ocasos mi camino a lograr Conquistadores yo tengo una flor de aroma silvestre que me cautivó Conquistadores vuelvo por favor de hechizos de reloj en el conquisto Hechizos entre el villano que me conquistó Holla Holla Allí ven, 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 ven Los vamos, los vamos, los vamos, los vamos, los vamos, los vamos Nosotros vamos a buscar Pon las suegras por favor de hechizos de reloj en el helpless ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!